Hola y bienvenido otro día más a Goro Warcraft hoy estamos en el capítulo 9 de farmeando monturas como siempre vamos a comenzar por tierra de fuego con las dos monturas que nunca me van a salir a ver si algún día tengo por lo menos alguna por lo menos la garfa o el huevo bueno esta semana no he sacado ninguna montura no he estado jugando mucho por lo tanto tampoco he podido grabar demasiado así que lo siento para aquellos que siguen el canal por los vídeos por los tutoriales y por todas esas cosas pero si he subido un vídeo bastante grande bastante importante bastante pesado una hora y seis minutos perdón por la duración pero hablo de todas las monturas bueno en general de las más fáciles bueno vi algunas por ejemplo los tanques que me olvidó los tanques de batalla Kihagi que sale en la banda clásica de la templo de Kirak sin estima no lo mencioné uno mata aquí los bichos y sacando matando a los bichos salen unos huevos que después salen esas cuatro monturas y les puede servir para el conteo bueno vamos a comenzar primero con tierra de fuego voy a hacer un vídeo un poquito un poquito diferente entonces espero que les guste comencemos bueno ahí viene el pajarito este de mierda que creí que lo había matado pero ahora tomamos las plumas van a pensar pero si está haciendo exactamente lo mismo lo que estoy haciendo toda la semana se está viniendo a matar a los bosses y no porque va a ser diferente pues esta semana va a ser un poco diferente porque aparte de no sacar ninguna montura como siempre voy a estarles contando un poco de mi semana un poco lo que he hecho especialmente hoy porque estoy bastante bastante feliz y más adelante se van a dar cuenta por qué jajajajaja bueno mientras matamos a Ragnaros y miremos que no nos saca nada continuaré y nada bueno hoy estoy cumpliendo si precisamente hoy estoy saliendo con mi novia 7 meses con mi novia bastante bastante tiempo bueno son 7 meses juntos fuimos a comer sushi por acá voy a dejar una foto espero que no me no me quiera matar después de sacarla creo que yo no he sacado mi cara en los vídeos y si voy a sacar la cara de mi novia jaja jaja pero bueno ay qué tan linda jajaja jajaja bueno creo que fue la primera la primera vez que el primer mes también fuimos a comer sushi entonces quise hacer como como así que sea algo bastante 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 especial Como la montura que no me salió Veo una pet No la tenía Ok Intentáculo Sigamos Mientras me acerco a Galeo no sé qué más contarles No sé Han sido Siete meses bastante interesantes No puedo decir que haya sido una relación Sin peleas porque se la han habido Pero no sé Siempre nos llegamos a Entender muy bien cuando Pasa cualquier cosa Como todas las relaciones Siempre hay pelea povas Especialmente porque juego No le gusta No es que no le gusta que juegue Es que dice que no le gusta Que no le conteste Cuando me distraigo mucho jugando Es que los que jugamos Sabemos que a veces Nos tardamos bastante En conseguir las cosas que queremos Pero bueno Son las cosas que pasan Y ahí no me salió Y ahí no me salió una Desgraciada Uy mira mi alimento Ahí me salió el ladito No sé qué más contar Realmente soy bastante reservado En esas cosas Pero no sé Hoy estaba bastante Bastante feliz Y se me dio que era buena idea Hablar de eso Pero ahorita estoy pensándolo Mucho mejor Y no sé Así que les voy a dejar Que ustedes decidan Si les gustó O les gustaría que hablara De algo Me gustaría que lo dejaran En los comentarios Y así tengo Un tema para contar Mientras voy matando A los jefes Que nunca me soltaron Monturas Entonces Sí Creo que De aquí en adelante Serán solo matar Los bosses Porque Si no No sé qué contarles No sé qué contarles Bueno Sí voy a contar algo Que ahorita se me acaba de ocurrir Así que Ahorita Nos vemos cuando esté matando Al bichejo de acá Bueno Mientras mato este Este bicho Vamos a hablar de Bueno Voy a hablar De cómo conocí a mi novia La conocí en la universidad Ella estudia O estudiaba Diseño de modas Yo estudiaba diseño gráfico Ella Estaba en una clase Con una amiga Y Yo estaba Por ahí demetido Como siempre Y terminé hablando Con ella Después de un tiempo Ella me Ella En serio Ella me Me habló por el Me agregó Por el facebook Y yo Como soy un poquito Antisocial Sí En serio Pues No la quería agregar Al final Dije Vaya Pues la agrego Y Y aquí estamos Comenzamos a hablar Nos acabamos de ver Comenzamos a salir Eh Ya estamos acá Siete meses de novios Jejeje Sí Salgo raro Es lo que lo puedo pensar Ella me acosaba Ella me acosaba Mentira Jejeje Jejeje Bueno Vamos a ver Si nos suelta La monturita Que raro Eh Eso que suena Ahí al fondo Es mi novia Hablándome Hola mi amor Yo te contesto Que me salió la montura Jejeje Yo Nací Del Duero Bueno Nace cada mil años El desgraciado A ver ¿Eh? Duel Oh Jiku Dame la montura Dame la montura No Me mandes a volar Se dice que no me mandaras a volar Maldito Pero vamos a ver si me sale la montura No Jejeje No como es el desgraciado No está la salida Esto es la hora del Jejeje A ver 12B 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 No Bueno vamos a ver si nos sale La montura Ojalá que no salga FAMULA en la protectora Y no salió nada Jejeje Pero bueno Yo creo que voy a ir dejándolo por acá No me quedan Muchas monturas Que sean muy fáciles Me quedan en la De banda De De Draenor Pero no Tengo ahorita que hacer una tarea Y Tengo varias cosas que hacer Entonces lo voy a dejar por aquí Espero que les haya gustado Jejeje Si Me estoy despidiendo Porque lo están diciendo Mis amigos Que no me despiden los videos Jejeje Pero bueno Espero que les haya gustado Nos vemos en otra ocasión Chao chao